Trucha con la caiba tú Giré el gancho pa' adentro Traté de llegar al centro Al fondo del ancho mar ¿Qué tal amigos? Max Baca, David Farías de los Tex Maniacs Habla Chente Barrera aquí en el show de Puro Gancho con JJ Bueno, welcome back to Puro Gancho Show con el JJ Aquí con ustedes, estoy ya en el San Antonio Bay We're gonna move up a little bit Quiero ganarle el tocayo, hombre El pescó todavía más que yo, yo no pesco nada Pero fíjate El JJ es Puro Gancho, man Pero en el mismo tiempo Puro Gancho con este video Let's go to a video Puro Gancho Hey, welcome back to Puro Gancho con JJ Aquí tenemos, aquí tenemos, bueno, a Mr. Rick Treviño Mr. Rick Treviño Hey, how you doing, man JJ is with Puro Gancho Good to see you guys What's up? What's going on, man, with you? It's good to be here, good to be here It's good to be with the Tex Maniacs Well, we have a record coming out with Los Lobos Remake Freddy Fender's Waste of Days and Waste of Nights We'll be looking for that Waste of Days and Waste of Nights? Yeah Oh, yeah Have you heard about that little Tejano Cruz we got going on? Yeah, I did We'll be seeing you there, man Okay Puro Gancho con el JJ Puro Gancho, baby Puro Gancho con el JJ Un tamborcito ahí, to be here A ver, ahí vamos Ahí voy por ustedes, para que miren Mira nomás Puro Gancho Puro Gancho con el JJ Mira nomás 20 pulgaditas Oye, ¿qué es eso, Tocayo? Puro Gancho ¿Sabes qué? Let's go to a commercial break While I get this guy Puro Gancho, baby Hey, welcome back to Puro Gancho con el JJ, okay El tamborcito que pesqué, temprano Luego me di Ahí sí le gano Tocayo El Tocayo tiene lo que ¿Qué? Era 20 ¿Eso es 20? Pero usted era 15 y medio del colado, ¿verdad? Es el tambor El tambor es el drum Okay, black drum Si lo oyes, ahorita hace un lido A ver, a ver Oílo, oílo A ver, háblame A ver, háblame A ver, está hablando ¿Qué? Dice puro Gancho con JJ Right here Este tiene Ah, lo tiene 19 Y casi medio Pero está lido, es un keeper Tambor, 14 pulgadas ¿A qué? A 30 ¿Verdad? 28 28 también Me confundo con el colorado del tambor De 14 a... Okay So, este tambor Este tamborcito Al sartén se va a ir In the meantime, let's do some videos Puro Gancho con este video Mmm, Gancho time Hey, bueno, gracias por dejándome estar en su canción Este, lo doy gracias, mis vecinos Que te dejamos aquí con mi tocayo Todo lo bonito se tiene que cavar Pero, ¿sabes qué? Hasta la próxima Con puro Gancho con el JJ Eh, que mis vecinos lo bendiga Bye bye Ahí lo traigo, ahí lo traigo Puro Gancho Down there we have a plant That grows out in the woods In the fields Looks something like a turnip green And everybody calls it Poke salad Poke Salad Mm, Gancho time LotR J joining Yu google Sin S k S par S k S k